¿Cuál fue el resultado de la carrera? Vamos a dar marcas para selección nacional del siguiente año y el triatlón de Manzanillo. Y así es, no, pues súper contento por, pues no me imaginaba esto la verdad. Ay, muy contenta la verdad, estaba muy nerviosa porque venía saliendo en una lesión la verdad, pero súper contenta porque desde un principio lideré la competencia y ahora sí que estamos aquí ya ganando por fin y pensar que todos los sacrificios valieron la pena. No tanto presión, pero sí muchos nervios, ¿no? Porque quiere seguir manteniendo ese ritmo. Y, no, pues muy feliz la verdad todo el tiempo, disfruté al máximo la competencia. Pero súper bien la verdad, este, ahora sí que estamos en nuestra casa y ganamos y eso es todo. Pues hasta el momento, en enero, marcas de selección nacional y, pues, seguirme fogueando con las mejores del país, a seguir compitiendo y, pues, lograr clasificar a los eventos internacionales.